Llevo exactamente 2 horas y 20 Empece con el Apex Y finalice con el Overwatch Y sigo de hecho en el Fornite Y de hecho aún sigo en el Fornite A ver Que estoy haciendo Ya le tengo gente tóxica si que hay Órale, pisos picados 3, 2, 1 Boom 9.000 KB 11.000 KB 12.000 KB Una conexión de internet bastante buena Ya acá en la aterré el reloj En serio, bro Quédate todo de salud Pero no, eso sí No me vengas a robar lo de acá Vamos a hacer el ¿Quién tiró eso? ¿Quién tiró eso? Oye, pero... Deja luz, hombre Si serás, pero de verdad Y yo con esta... Bueno, al menos tengo un compañero Tengo a mi Uppchan Siempre robando, ¿no? Uff, qué asco Guapiño La voy a tomar Si me lo permite, caballero Feo Que tengo la peor Pero no hay... Si me lo haces, me lo haces Ay, por favor, me lo haces Tómatele, amigo Me llevo esto Vámonos Eso mismo iba a ser Güey, quita Peligroso No ¿Dónde salió esta rubia? Vamos No ¿Dónde salió la rubia esta? Uy, pero esta tipa Dos jugadas Y no hemos conseguido ni un punto Ay, ¿qué hice? Uy, chan Pues esta no hacía, no importa Órale Vamos a hacer el Completar lo que nunca completamos Bien Bien Pongamos un tema Relajante Es que lo vi Se había parado Espérate Debería haber salido A ver, a ver, a ver Si sale o no Sale Ah, faltan Cero segundos Cerramos ¿Qué es esto? ¿Dónde? Parque placentero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, qué es esto? No, estoy No, no 1 pero cae mucha gente toma tu es que el puto toma tu mierda toma una shotgun por favor bueno yo tengo una lo cual wow el perfecto loot todo gris a ver dame algo bueno por el amor de cristo mucha gente no ha hecho ninguna kill que asco como veis y quitar daño a propósito esto está muy difícil diablos cincuenta y ocho wey cincuenta y ocho wey hola todo el mundo cámara web no ha no ha y y y y y y y y Gracias. Ahora sí. ¿Quién dice que necesito compensación de luz, güey? Vamos. Igual y si hago streamings en esta cuenta y se me da, pues le damos, ¿no? Porque haya bronca. Vale. Por el momento les va muy bien. Nunca el de aquí. No es el tuyo, buchan. Dime tú. Ojalá es el rifle azul. Y ya, estoy listo. Ahí está. Dicho y hecho. Pero que te vas y te looteas esas casas. Es una rata lampiña. Ahora que me dan el día de hoy. Yo sé que se siente ver una caja de un cofre. Que uno dice, wow. ¿Cómo no cofre? Creo que esté... Que no esté... ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Let's go, bitches. Yo te sigo. Tapa, este tipo. Yo me río los restos. Gracias. Gracias, pues. Gracias. Gracias. Dámela el sniper. Gracias. 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 Perdónar. Ah, esa está a 500, ¿verdad? Soltar. 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 Ah, la madre. Es que tengo el loot perfecto, eh. Soltar. ¿Qué haces, tío? Más. Bueno, sí, tío. esto es piedra como si esto fuera señoría de la sal los coches siempre dan bastante quédate aquí hay algo nada me gusta mi nuevo pico vamos a robar no se se atiende entera así que no haría nada ustedes también y seguramente esto me lo van a quitar luego no se puede y esta casa también la vamos a destruir vamos a trollear vamos a trollear vamos a trollear vamos a trollear Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Más que decir. Hasta pronto. Todos. Un saludo desde Japón. Un saludo desde Japón. Un saludo desde Japón.